El presidente Enrique Peña Nieto reconoció la demanda de la sociedad para combatir la inseguridad, la corrupción y la impunidad, por lo que confió en que el Congreso de la Unión aprobará el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo espero y hago votos porque en breve el Congreso en su periodo extraordinario esté en aptitud de poder aprobar este Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene dos importantes elementos. Por un lado, mecanismos de sanción para quienes incurren en prácticas de corrupción y por otro lado también mecanismos de prevención para evitar que haya corrupción. Al asistir a la sesión del Consejo Mexicano de Negocios, el primer mandatario dijo ser el primer aliado en el esfuerzo de combate a la corrupción y la impunidad, sin embargo destacó que este es un esfuerzo conjunto de gobierno y sociedad. Hoy es claro que hay un sentido social y una demanda entre la sociedad porque a profundidad y al fondo vayamos a combatir la corrupción. Y esto será posible si las instituciones que se están preparando para este propósito trabajan debidamente y de manera eficaz, pero también si todos somos parte de un esfuerzo colectivo, de un esfuerzo para transformar realmente culturalmente nuestro gran lastre social, que es el de la corrupción. Durante su mensaje, el presidente Peña Nieto agradeció el respaldo del Consejo Mexicano de Negocios a la agenda de transformación y a la estabilidad económica que su administración ha impulsado. Esta confianza se refleja año con año en sus crecientes planes de inversión. Como lo ha anunciado a su momento su presidente, Alejandro Ramírez, se trata de una inversión de 33 mil 500 millones de dólares para 2016. Con este monto suman más de 120 mil millones de dólares de inversión en los primeros cuatro años de esta administración. Con información de Araceli Rivera, Notimex.